La Defensa Civil Junta Tuluá realizan una invitación abierta a toda la comunidad del centro y norte del departamento para los que quieran hacer parte del voluntariado de este grupo de socorro. La Defensa Civil Colombiana Junta Tuluá en el marco de su aniversario número 50 busca vincular a nuevos jóvenes y profesionales en la salud para que hagan parte del proceso de voluntariado de este grupo de socorro que ayuda a las emergencias en Tuluá y el departamento. Invitar a la ciudadanía, a nuestros tulueños, a todos los profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, a geólogos, arquitectos, ingenieros, contadores públicos, abogados, todos los profesionales son bienvenidos a esta institución para que esta institución siempre permanezca, no solamente 50 años, sino a que a través de las nuevas generaciones hagan parte de esta importante institución social y humanitaria. Las personas que deseen hacer parte de este grupo de la Defensa Civil pueden acercarse a la sede que está ubicada en el barrio Rubén Cruz Vélez de Tuluá, en la calle 24, número 1417. Allí serán capacitados para ser parte de este grupo. La Defensa Civil en estos momentos ha sufrido una transformación totalmente de 180 grados en donde hoy por hoy ya nuestros voluntarios nos capacitamos para atender a las emergencias porque sabemos que un voluntario capacitado va a ofrecer un servicio de calidad para nuestros ciudadanos y el municipio de Tuluá. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.